En línea estamos con Jorge Fernández, quien es Intendente de Tilizarao. Buen día, Intendente, ¿cómo está? Pablo y Emiliano lo saludan. ¿Cómo está? Bien, bien, gracias por atendernos. Cuéntanos la situación actual allí en Tilizarao, teniendo en cuenta que, bueno, incendios que se han desplazado hacia la localidad de allí de Tilizarao y el Tala preocuparon bastante, ¿no? Sí, en realidad, cuando hubo un cambio de viento, sobre todo viento sur, sur, sureste, es cuando empieza, como quien dice, nosotros estamos, por supuesto, al oeste de la sierra, en consecuencia, bueno, los incendios bajan para acá, muchas zonas de monte, de Pajonales, Bañado, y bueno, acá en Tilizarao se había montado el operativo, digamos, de toda la parte norte, ¿no?, que incluía Villa del Carmen, toda esa zona, en consecuencia los brigadistas nacionales, los cuerpos, las votaciones de bomberos de otras localidades, habían hecho base acá en Tilizarao, que en la escuela Leopoldo Lugones la habían hecho base, así que, bueno, estaban trabajando, allí han podido trabajar los aviones, acá había cambiado un poquito el clima, y esta situación así de frío, baja temperatura, por lo que nos decían, bueno, había lugares donde estaban con guardias de cenizas, que le llaman ellos, pero bueno, en definitiva, estar atento a que no hubiera foco nuevo, ¿no? Intendente, ¿Tilizarao puntualmente convive con focos de incendio a esta hora? No, 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 Tilizarao en este momento no, en este momento no. Acá, ayer, el sábado, viernes y sábado, la verdad que era una nube de humo en la localidad, y después la circunstancia de la ceniza, ¿no?, una de las cenizas en todos lados, era realmente impresionante, y bueno, hubo hechos, daños materiales, daños a la fauna, la biodiversidad, daños materiales, quemarse tractores nuevos, de un valor económico enorme, gente que se le ha quemado la casa, y gente que, bueno, por supuesto, ni que hablar de los alambrados, de bolsones de cereales, que si bien en algunos casos se quemaron, en otros casos por la temperatura se abren, bueno, genera mucho daño. Sí, 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 no, no, sin dudas. ¿A qué distancia se encontraba el incendio de Tilizarao? Digo, ¿llegó hasta la jurisdicción, hasta la parte rural de Tilizarao? Sí, 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 acá 10 kilómetros a menos, a menos inclusive había puntas y había focos de incendio, sí. Bueno, concretamente lo que se le llama el Chalado, cerca del Chalado, que está acá 5 o 6 kilómetros, cerca del Puente Fierro, había llegado hasta ahí, ¿no? Claro, bueno, situación compleja. Allí, bueno, estuvieron trabajando, imagino, durante toda la jornada del viernes, el sábado y ya hoy o ayer, le pregunto si se ha notado el cambio de, por lo menos esto que nos decía, un ambiente un poco más libre de humo, ¿no? Sí, 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 no lo notas. Yo salgo a caminar temprano cuando miran todo este día, miraba la sierra, justamente, y hasta allá se veían en dirección a Vida del Carmen, focos de incendio, ¿no? Pero me decían que estaban controlados. Claro. Este, pero bueno, no, el día cambió sustancialmente, ¿no? Pero realmente el panorama es desolador. Sí, sí, sí. El lugar donde ocurrió el incendio realmente es desolador. Hay que recatar también el trabajo que han tenido los bomberos, los brigadistas, porque incansable, ¿no? Incansable, ¿no? Intendente, aprovecho y le pregunto por la situación epidemiológica de la localidad. En su momento, Utilizaró fue una de las localidades con mayor tasa de contagios de la provincia. Hoy por hoy, ¿cómo se encuentra? Mire, si uno tiene que hacer una valoración, indudablemente que la cuarentena ha surtido efectos, o al menos los efectos que se esperaba. Volver a la fase 1 durante 3 semanas, indudablemente que ayudó. Uno mira los reportes del comité de crisis, Sí, y uno, qué sé yo, el día de ayer, concretamente no hubo ningún caso reportado de Utilizaró. Antes de ayer creo que hubo un solo caso. Por el contrario, uno ve en otras localidades que está habiendo algún tipo de circulación, si no bien como la de Utilizaró, pero que está habiendo circulación. Pero bueno, esperemos que esto, creo que, no sé si la doctora Sarmento o alguien del comité de crisis hizo referencia a una cuestión que es muy importante, que es el tema de la responsabilidad social, que es de nosotros, ¿no? Por ahí, la circunstancia de desligar la responsabilidad o creer que esto ya pasó, me parece que podemos llegar a cometer errores enormes en ese sentido. El ejemplo está en Tlizarado, que es una población chica que hubo una cuarentena estricta durante 3 semanas, donde nosotros había días que teníamos 20, 30 casos, o más de 30 casos, que se reportaban. Lamentando, aparte, creo que el Utilizarado son 9, creo, son 9 las personas fallecidas, personas que están, aparte, intubadas, en terapia intensiva, hay 3 o 4 personas más. Y bueno, es producto de eso, ¿no? Claro, claro. Claramente es producto de eso. La disminución de la circulación ha sido producto de eso. Bueno, Intendente, le queremos agradecer por su tiempo. Nos alegra mucho que ya los incendios estén controlados en aquella zona, por lo menos. Y bueno, con respecto al COVID, vamos a seguir, hay que seguir luchándola en cada lugar. En cada rincón. En cada pueblo de la provincia, en cada localidad. Creo que la gente piensa, me da la sensación, que el subconsciente funciona como que ya pasó. Claro, claro. Como que ya pasó. Y aparte quiere que le diga algo. Me parece también que podría hasta piensa que, bueno, aquella persona sí tenía 80 años, aquella persona era gordo, y bueno, no, por eso se murió. Bueno, pero si era gordo podía vivir 10, 15 años más, y tenía 80, podía vivir tranquilamente 10 años más. Claro, claro. Entonces, digo, poner en riesgo a esta gente, o aquel otro porque fumaba, estaba complicado. Bueno, pero me parece que hay que tomar conciencia de eso. Yo no me canso de decirlo, por eso aprovecho siempre la oportunidad. Y por ahí, creo que es cuando más responsabilidad tenemos que tener. Y con respecto, bueno, a esto que usted está diciendo, Intendente, el chip hay que cambiarlo. Bueno, yo lo he hecho particularmente. Yo cambié el chip y dije, hay que pensar, en pandemia, así, en vivir de esta forma, digo, separado un poco de la familia, con estas restricciones, hasta junio, julio del año que viene, por lo menos. Pero por lo menos. Por lo menos. Pero por lo menos, porque junio, julio, se va a estar probando con suerte en algunos lugares, no probando, se va a estar colocando la inyección, la vacuna, para mediados de junio. Pero aparte, digo, tiene que venir a la Argentina, seguramente se van a definir este universo, poblaciones que van a recibir la vacuna. O sea, que tenemos que hablar de un par de años, un año y medio, dos años, de esta manera, de esta manera, cuidándonos, que no cuesta nada, pero no cuesta nada, absolutamente nada colocarse un tapabocas, no cuesta absolutamente nada mantener distancia una persona de otra, no cuesta absolutamente nada no compartir un vaso ni compartir un mate. Bueno. Claro, es un actitud, un cambio de actitud. No es mucho lo que se pide. Totalmente, totalmente. Totalmente. Intendente, le agradecemos siempre. Y bueno, gracias por esta reflexión final, que me parece que hace muy bien. Acertada. Alpero. Pase buen día. Gracias, igualmente. Igualmente. Bueno, Jorge Fernández, intendente de Telizará, hablando de la situación actual de los incendios allí en la localidad.